¿Cuáles son los atributos de estas carreras semipresenciales? Bueno, en principio los programas son los mismos, son los mismos aprendizajes esperados y los mismos contenidos que su versión tradicional. Sin embargo, hay una gradualidad en la incorporación del formato online. ¿Por qué? Precisamente las horas online se van incorporando progresivamente para que el alumno se acostumbre a la metodología online, a trabajar por su propia cuenta y a adquirir el conocimiento a través de la plataforma. Las asignaturas son dictadas por un único docente, tanto en la parte presencial como en la parte online. Además, hay un máximo de tres días de clases presenciales a la semana. Y por último, se desarrollan competencias digitales tan importantes hoy en día en las empresas.